Es un poco complicado y los puestos que nosotros miramos son puestos que yo creo que casi todos los equipos buscan. Medias punta, punta, complicado. Pero bueno, ahí estamos trabajando en ello. Confiado, ¿no? Que en ese mercado invernal venga algo para ayudar al equipo. Es lo que vamos a intentar, buscar algo que venga al equipo y que venga a mejorar un poco al equipo. No vamos a fichar por fichar. Al final alguien que venga con ganas de levantar un poco esto, ayudando un poco al tema del gol. Finalizada la primera vuelta prácticamente, ha faltado un par de partidos. ¿Qué valoración hace del trabajo del equipo? ¿Cómo ha sido esa primera vuelta? El trabajo del equipo se puede ver en cuanto a juego. Tenemos buen juego. Nos falta, como aquí se llama, el gol. Pero luego en juego, yo lo he visto y sobre todo por parte de los chicos, es inmigorable. Trabajo y compromiso, ¿verdad? Y compromiso, sí, sí. Compromiso de todo. Sí, sí, sí. Perfecto. Ya está, con esto tengo los servicios. Hola, Luis. ¿Qué le dirías a la afición? A ver si apoya un poco más, a ver si viene más gente a apoyar al equipo. Tenemos un 2020 apretado y aunque la afición es buena, pero tenemos una buena afición, ¿qué les pide cerrar en el 2020? Pues como mínimo que vengan a apoyar al equipo. Y esta situación este año ha cambiado respecto al año pasado. Este año somos las cenicientas, el año pasado éramos los gallitos, pero bueno, este año hay que apoyar más que el año pasado. Y bueno, yo creo que al final las cosas se van a equilibrar y en la segunda vuelta vamos a hacer una segunda vuelta. Pero claro, no hace falta la ayuda de la afición, que venga a empujar, que como en el último partido de play-off vino a empujar, no hace falta la segunda vuelta, que venga y empuje. Bueno, pues feliz año con el próximo partido que ya es el último de año en Sevilla. Y que el año 2020, pues nos traigo las mismas alegrías, por lo menos mantenernos en categoría. Como en 2019 se fue muy bueno, pues en 2020 es que también nos da la alegría de seguir peleando ahí. Sí, eso no hace falta. Yo igual, felicitar a todos los aficionados, que tengan una feliz Navidad y una salida y entrada de año inmejorable. Y bueno, recordar que el día 28 hay un partido benéfico de manos unidas que va a jugar el Villarrubia con la Solana. ¿Ahí en Villarrubia? En Villarrubia, sí. El día 28 a las 5 de la tarde. Vale, pues muchas gracias. Un partido. ¿Qué rival esperáis aquí en la Ciudad Deportiva de Sevilla? Bueno, pues como todos los filiales. Un equipo descarado, un equipo que tiene muchísima calidad, muy vertical. Un equipo de inclusión, un equipo que tiene muchas gracias y vamos a ver si son un campano. Es sujetar a esos chicos del alto nivel y aprovechar lo nuestro que no le podemos acercar. ¿Una semana más sin poder hacer descartados y con hombres importantes en tu esquema que se quedan fuera? Sí, bueno, lo de no hacer descartes es la temporada y en el caso de que esta semana vamos a tener que llevar incluso juveniles para informes. A veces han competido en el partido de los jugadores. A veces estamos con pocos, pero estamos preparando el partido para que han llegado lo mejor posible y poder ganar. ¿Y se solventan esas bajas importantes como Toni o como Carlos? Bueno, pues con compañeros. Con compañeros que están participando hace noche. Así que estarán esperando estos momentos para entrar y aprovechar las oportunidades. Entonces decía que deseo, claro, más posibilidades con todo lo que tenéis alrededor de intentar descargar algo positivo en Sevilla. Por supuesto, siempre hay más posibilidades, hemos competido con todos los equipos, hemos tenido opciones de ganar a todos los equipos. Y en Sevilla es un equipo que está en mitad de Tampak, que hace las cosas muy bien, pero también tiene partidos. Se pone el final del año con este partido, arrancará 2020 también con el arranque del Mercado Invernal y Villarrubia, que estará al final, ¿qué puestos son necesarios para venir? Bueno, vamos a terminar, vamos a ver cómo evolucionan las lesiones que tenemos, la gravedad que tienen algunas de ellas, que todavía estamos por saberlo. Y a partir de ahí por pensar ecológicamente en reforzar el equipo, porque sí que es cierto que lo necesitamos. De Toni aún no se sabe nada, de operación ni nada. No, sí que se le tiene que operar y no se tardará mucho porque el hueso tiene que soltar y tiene que estar en su sitio. Imagino que una semana no va mucho, pero que tarde mucho más y a prepararse ya para volver cuanto antes. Muy bien, Javi. ¿Antes de Navidad, por favor? Sí, la idea es la semana que viene. Pero claro, es que no es fácil, es que estamos en fechas complicadas. Si no, son cirujanos cualquiera, son masiles faciales de estos. Son operaciones complicadas. Soy uno que está en Ciudad Real, que conoce a mi cuñado que trabaja con él. Y es muy bueno. Bueno, Javi, ya falta el partido de Sevilla de este año de Liga. Luego, este año de Liga. Y bueno, creo que luego tenéis el día 28 un partido aquí en Villarrubia benéfico. Bueno, hablar ya de la temporada pasada que acabamos en mayo aquí con este ascenso. Es decir, el 2019 ha sido muy bueno con un ascenso histórico para Villarrubia. Pero ahora ya estamos en tercera, en segunda, B, y estamos ahí metidos. ¿Qué mensaje querría dar a la afición? Que, bueno, ha bajado un poquito de público, a lo mejor un poco visto. ¿Qué mensaje quiere dar a la afición? Porque el equipo necesita el apoyo de la grada. Sí, por supuesto. Pues que nosotros sabemos que todo se enfría, que es normal que, bueno, pues que sea reón que hubo un play-off no se mantenga en ese nivel. Pero que nosotros necesitamos de lo máximo posible de ellos aquí. Su empuje nos da vida, más aquí en casa, que tenemos que hacernos mucho más fuertes de lo que somos. Y que confíen, que confíen que este equipo va a sacar el objetivo adelante. Estamos seguros. Estamos seguros de que la segunda vuelta va a ser mucho mejor. Con poquitos detalles mejoraremos los puntos y en gran parte ellos pueden ser partícipes. Bueno, pues muchas gracias. Feliz Navidad y el 2020 que nos salga mucha alegría. Muy bien. Ojalá, ojalá. Ojalá vaya bien. Y hay que seguir adelante. ¿Cómo enfrentáis este encuentro? Último día del año. Pues tenemos que ir allí a sacar algo sí o sí. Está claro. ¿Con fuerza para ese objetivo? Hombre, eso siempre. Encima, tenemos varios compañeros que en Maracaldo, pues, en esta ocasión sí debemos dedicarse a ellos también. Sí, eso te iba a decir que quizá sea la mejor forma de dedicarle tanto a Toni como a Carlos. ¿Está en la vista a conseguir algún punto de servir? Sí, la verdad es que después del esfuerzo que hicimos y encima no hay ninguna resta, pero este equipo yo confío en la muerte. El otro día lo hicimos todo y me lo hicimos mucho más y estoy seguro que en Sevilla va a ser así y sacaremos algo. ¿Y por último, frente, qué rivales esperáis encontrar? Pues un buen equipo, gente joven, con mucho ritmo y mucho talento. Al final, si están en el filial de un equipo tan grande como el Sevilla es porque son gente que tiene mucho talento. Estupendo. Gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego, tío. ¿Tenéis claro el deseo de cómo finalizar este 2019 en el campo de Sevilla? Sí, pues sabemos que tenemos que ir a Sevilla a conseguir puntos porque estamos en una situación complicada, pero aunque tenemos bajas importantes, vamos a ir a conseguirlo. Es un complicado, ¿no? Afrontar un encuentro así con tantas bajas, jugadores además, el otro día tenemos también Julio sancionado, Toni, el otro día en el partido. Vamos a llegar cansados por el partido de Copa, pero bueno, sabemos que es el último partido antes de la vacación y si hay que ir a por todas. No sé cómo afrontáis este tipo de encuentros, si vais a encontraros a un Sevilla, el circo filial guerrillero. ¿Habéis hablado ya del rival? No, todavía no hemos hablado, hablaremos mañana antes del entrenamiento, pero ya jugamos en Granada un buen partido y los campos grandes se nos suelen dar mejor que cuando jugamos aquí en casa y a ver si conseguimos buen resultado. Sí, ese es el claro objetivo, ¿no? Intentar decidirlo de la mejor forma posible este año 2019. Sí, ya toca ganar otra vez fuera de casa y ante un rival que sabemos que son jóvenes y van a correr mucho. Tampendo, que da suerte Sergio. Gracias, hombre. Bueno, Diego, el 2019 ha sido un año muy bueno porque hemos conseguido ese ascenso en el este. Ascendimos a segunda B, muy merecido. Y ahora este segunda B, en esta temporada, el equipo la verdad que está funcionando bien. El entrenador lo dice, estáis trabajando muy bien. Hay un verdadero equipo. Y tú la verdad que estás consiguiendo la pluralidad todos los partidos. Estas que te sales desde mi punto de vista. Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad que el 2019 fue un año que aquí en Villarubes se va a recordar por ese histórico ascenso, por jugar a la Copa del Rey. Que todavía el club no había conseguido ni el ascenso ni la Copa del Rey. Y bueno, ahora pues la verdad que estamos en la categoría segunda B, una categoría que muchos quieren estar. Y bueno, la verdad que estamos disfrutando tanto el club como jugadores como afición. Y bueno, intenta conseguir ese objetivo ahora en 2020, que es lo primero que pedimos. Y termina bien el domingo, el 2019. Y bueno, individualmente contento tras el ascenso. Y hasta ahora en segunda B, pues la verdad que sí, jugando los minutos que un jugador desea. El entrenador confiando en ti y la verdad que haciendo goles. Bueno, te pones una pregunta. Cuando levantas la mano en el córner, ¿qué quieres decir? Bueno, la verdad que es como una marca que tenemos para un... Como que los compañeros se hagan a correr. Que cada córner tiene su estrategia. Pues la verdad que cuando levantas la mano es como que viajas a correr y mayormente es eso. Bueno, pues ahí, ahora tenemos el domingo el partido en Sevilla. Con un filiado, nada menos, con el Sevilla. Comentan que es una plantilla joven. Pero, puedo repetir, del Sevilla. Y luego tenéis un encuentro que quiero que animes a la afición de Villarubia el día 28. Que eso es solidaria. Sí, la verdad que ahora para terminar el año, pues el partido más importante y luego comenzamos en el Sevilla. La verdad que es un gran filiado. El primer equipo ya sabemos que es uno de los grandes de Europa. Y bueno, pues el final no será ni nada más ni nada menos que igual que ellos. Y bueno, pues ellos querrán despedir bien el año igual que nosotros. Y bueno, después, pues la verdad, tenemos un partido benéfico para que la gente de Villarubia venga. Con gente de alrededor, que la verdad que va a ser bonito. Y bueno, pues hace disfrutar como están disfrutando este año. Y bueno, lo único, animar un poco a la afición. Que no hay nada más a apoyar y a preparar el equipo contra el rival. Que lo note el rival, que la Galada está ahí. Y bueno, pues el deseo para el 2020. Bueno, la afición. Si me lo ha dicho un poco, perdón. Sí, la afición la verdad que siempre nos está apoyando. Partido a partido y bueno, ya con el ascenso del año pasado, pues se nota. Y en 2020, pues lo que pedimos es conseguir ese ansiado objetivo, que es el de la salvación. Y bueno, individualmente, pues seguir como hasta ahora. Pero el principal es el colectivo, que es la salvación. Vale, pues feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal!